La novedad más importante que yo incluiría en modo carrera de FIFA 19 Y es la simulación visual, de verdad ¿Para cuándo la simulación visual, tío, que estaba en los FIFA antiguos? FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12 En la PSP, tío, creo que en Play 2 también estaba la simulación visual, tío ¿Por qué no vuelve la maldita simulación visual? Para que no lo sepa, la simulación visual era una simulación del partido en la que podías intervenir Podías intervenir como entrenador, haciendo cambios, cambiando la formación Incluso entrando a jugar el partido en el momento que fuese, ¿no? Era algo increíble y algo que, de verdad, deseo que vuelva ¿Y qué? ¡Más chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vlog Donde hablaremos de las novedades sobre FIFA 21 Sobre el modo carrera de FIFA 21, porque sabéis que había el resto de modos La verdad es que me importan más bien pocos clubes, pero si me interesa Pero el resto, la verdad es que poco He visto, he leído algo de Ultimate Team Cooperativo Y he visto que había novedades de segundo carrera, no sé cuándo salió O sea, hace un par de días y tres, nada sé Yo los he visto hoy y he dicho, pues vamos a hacer un vídeo No los he leído al 100%, ¿vale? Lo vamos a ver ahora Y, bueno, pues habréis visto antes de empezar un clip Un pequeño clip de un vídeo que hice hace años Hace años, ¿no? Las novedades para FIFA 19, creo que era Va a ser FIFA 21, ¿no? Y se va a cumplir una de esas novedades, ¿no? Que, en la que yo insistía, ¿no? Una novedad Que, claro, podemos considerar una novedad Ahora lo veremos en profundidad, ¿no? Pero, ¿podemos considerar una novedad esta simulación visual Cuando es algo que ya estaba hace más de 10 años? ¿Se puede llegar a considerar novedad algo que estaba hace más de 10 años Y que no ha seguido estando porque les ha dado la gana? Novedad respecto al juego anterior es Novedad respecto a la saga, no es Es novedad respecto a FIFA 20 Pero no es novedad respecto a la saga FIFA Tampoco el tema de la cesión He leído algo también de la cesión con la opción de compra por ahí Así que, vamos a verlo todo, que tengo ganas Y, a ver, a ver que ha puesto Todavía no ha salido toda la novedad, por cierto Saldrán más en el mes de agosto, pero Pero me apetece, me apetece ver que hay Que tienen preparado FIFA 21, modo carrera Vemos aquí ya lo que es el menú Lo que se va a ver en la simulación visual Porque esto es al final la simulación visual Que ya teníamos hace años En la PSP En la PSP, hace más de 10 años Bueno, vemos las dos plantillas La verdad es que se ve bastante pequeña la imagen No puedo ampliarla, no, no puedo ampliarla Bueno, pues se ve bastante pequeña la imagen Pero vamos, se ven las dos alineaciones Un Liverpool, Borussia Dortmund en la Champions Minuto 35 de partido Y vemos que la mesa está ahora mismo en pausa Vale, parece que vamos a poder ver El once titular y el banquillo Por un lado Y después por otro Vamos a poder ver diferentes cosas Si voy a decirme cortes es porque hay mucho tráfico Y para no molestar Vamos a poder ir viendo diferentes cosas Al lado de los jugadores En este caso tenemos la estamina, la resistencia Vamos a poder ver las valoraciones Las estadísticas Que con estadísticas Supongo que se referirá a goles, asistencias No creo que tampoco se metan estadísticas con mucho detalle Pero goles, asistencias y... Y poco más No creo que haya mucho más Y eso me pone el plan de juego Tampoco con el plan de juego tengo muy claro a qué se refiere Que quizá el esquema, ¿no? 1-4-2-3-1 1-4-3-3 El que sea, ¿no? El que esté utilizando en ese momento Entiendo yo que es eso ¿Qué más vemos? Que está en pausa Y que puede hacer diferentes cosas Puede reanudar para que siga la simulación tal cual Puede hacer el jump in Que entiendo yo que es entrar al partido ¿Vale? Puede gestionar el equipo Con cambios, cambiador de sistema Cambiador de lo que sea O puede simular lo que queda de partido Con simulación rápida ¿Vale? Esto es básicamente exactamente igual Es que es exactamente igual Que la simulación visual que teníamos Hace más de 10 años En la PSP En el FIFA Bueno, han tardado Pero por fin Va a llegar al FIFA de PS4 Ya prácticamente el FIFA de PS5 Porque es el primero ya de PS5 Este FIFA 21 Pero bueno Se agradece Se agradece porque al final Es una novedad respecto al juego anterior No es una novedad respecto a la saga FIFA Porque como digo Es una simulación exactamente igual Que la que había Hace más de 10 años Pero Habíamos estado todo este tiempo sin tenerla Y ahora vuelve y se agradece En esto PS, por ejemplo Pues le llevaba bastante ventaja Porque ya sabemos Conocemos todos el modo entrenador Que hay en la simulación de PS Que lleva muchísimos años Pero bueno, se agradece Se agradece todo esto Y ahora vamos a leer esto Esto de aquí a la derecha Que es información Y que algo Comparal, supongo Dice aquí Gestionas cada momento Con las nuevas características Podrás disfrutar de una experiencia Más completa en partidos Traspasos y entrenamientos Que te permitirá gestir Un control más exhaustivo En el ascenso de tu equipo Hasta lo más alto Habla de partidos Traspasos y entrenamientos En cuanto a los partidos Va a ser esto Tenerlo clarísimo En cuanto a los traspasos He leído algo Creo antes de la sesión Conoción de compra Y en los entrenamientos No tengo ni idea De lo que va a ser Bueno Disfruta de una nueva forma De jugar tu temporada Con el nuevo simulador De partidos interactivos Entra y sal de los partidos Simulador de partidos interactivos Es el nombre que me han puesto Simulación visual De toda la vida Pero bueno Se llamaba así, ¿eh? Se llamaba simulación rápida O simulación visual De toda la vida Bueno Entra y sal de los partidos Para influir en el curso de reacción O para tomar el mando En momentos claves Como penaltis y tiros de falta Y cambiar el resultado del encuentro ¿Vas a poder salir también? Recuerdo que En la simulación visual No podías Una vez entrabas Ya tenías que terminar El partido jugando Aquí Dice Entra y sal Entrar está claro Que podemos entrar Lo que vamos a ver En el menú este de pausa Pero salir Salir no sé Salir no sé No sé Habrá que verlo Controlar todos los partidos Y realiza cambios Directamente desde la simulación Basándote en las estadísticas Del encuentro Y los niveles de rendimiento Y resistencia de tus jugadores Supongo que las estadísticas Tendré que dar un poco más de detalle Porque solo con goles y asistencias Puedes evaluar a los delanteros Pero no a los centrocampistas O a los defensas Supongo que algo más información Te tenía que dar en eso de En ese apartado que veíamos antes De estadísticas Gestiona el desarrollo de tus jugadores Con mayor detalle Gracias a un sistema De crecimiento renovado Convierta tus laterales En extremos Ojo A los centrocampistas Defensivos En centrales Y mucho más Para cubrir las brechas En tu equipo Ojo Al cambio de posición Ojo Al entrenamiento De cambio de posición Que esto se venía pidiendo también No sé si No sé si voy a recuperar Algún clip mío Diciendo eso Porque no recuerdo Si lo he dicho en algún momento A lo mejor no en un vídeo Específico de estos De negociaciones Pero si lo he comentado yo alguna vez Esto del entrenamiento De cambio de posición Convierta a los laterales En extremos Y a los centrocampistas Defensivos en centrales No sé si habrá más cambios De momento nos plantean Estas dos opciones Supongo que también De extremo a lateral Que yo creo que se ve más El cambio de extremo a lateral Que de lateral a extremo Pero bueno Muy interesante Muy interesante esto Me gusta esto Esto sí me gusta ¿Veis? Esto sí me gusta Y esto sí me parece una novedad Entrenamiento de cambio de posición Me gusta ¿Qué más dice? Controla los cambios O los atributos de los jugadores Durante el entrenamiento Para ver cómo regresa A tu plantilla Vale Esto es la novedad En cuanto a los entrenamientos Entiendo Obten más información Sobre los niveles de rendimiento De tu plantilla Con la soltura de partido Ojo al término La soltura de partido A ver qué es esto Un nuevo atributo Que indica la probabilidad De que tus jugadores Rindan al máximo En los momentos cruciales Del partido Es un nuevo atributo Que van a tener Los jugadores Dentro del juego Entiendo que esto influye En todos los modos No solo en la carrera Ni idea Mejora la soltura De tus jugadores Con un nuevo sistema De entrenamiento activo Que te proporciona La posibilidad De crear sesiones De entrenamiento grupales Para mejorar La probabilidad De que tus delanteros Generen buenas oportunidades O de que las defensas Realicen entradas clave Sistema de entrenamiento activo Vale Y van a hacer Entrenamientos grupales Vale Vale Hay que verlo esto Hay que verlo esto In game Hay que verlo esto in game A ver qué significa exactamente Entrenamientos grupales Van a entrenar A lo mejor El grupo de delanteros Por un lado Y van a subir Todos sus atributos El grupo de defensas El grupo de centrocampistas No sé cómo va a funcionar exactamente Pero bueno De momento No puedo valorar esto Porque no sé Qué va a ser exactamente Y esto de la solitud del partido Habla de que es un nuevo atributo Entiendo que es un nuevo atributo Que va a estar en todos los modos de juego Pero que En modo carrera Se va a poder entrenar ¿Vale? Planifica el calendario de entrenamiento De tu equipo Con un nuevo sistema De gestión de actividades Puf Aquí ya Esto a mí de ponerse A planificar entrenamientos A mí no me mola demasiado Pero bueno Habrá que ver Si se mete mucho en detalle Conociendo Y a sports No creo que se meta mucho en detalle Ser algo así Por encima Ser algo así Que habrá que tocar por encima Creo yo Creo yo Porque a sports No se suele meter mucho en detalle A mí el tema este Por ejemplo Football Manager Me da mucha pereza Yo dejo que Dejo que sean los Los preparadores físicos Quieren preparar Los calendarios de entrenamiento Pero bueno Habrá que ver Cómo lo toca El modo carrera Yo entiendo Que será algo por encima Que no No te meterán mucho detalle Decir cuándo entrenar Y cuándo descansar Durante la semana Y equilibra la soltura Con la moral Y la forma física De tus jugadores Para marcar la diferencia Entre ganar y perder Vale Parece que la soltura Esta va a ser importante El atributo de la soltura Va a ser importante Y vas a tener que tener en cuenta Soltura Moral Y forma física Vale También es para verlo Una guía rival mejorada Hará que los contrarios Afronten los partidos Con más inteligencia Tanto en defensa Como en ataque Para presentarte más desafío Durante los partidos Y mantener tu carrera interesante En cada encuentro Los nuevos sistemas Generan una mejor toma De decisiones de la guía En el marcaje Las entradas Los pases Y los regantes Bueno Sin más El año pasado Supuestamente también Lo habían mejorado Y bueno Sin más En modo que el FIFA 21 Mejora el realismo De los traspasos Con nuevas jornadas de fichar Para el equipo del usuario Y los clubes controlados Por la IA Esto si me gusta No mira el mercado De traspasos Convierte Cesiones En fichajes Con cláusulas De compra Opcionales U obligatorias Para conseguir Nuevos jugadores Y negocio intercambio De jugadores Propuestos Por los managers De la IA Oh Esto es bueno Vale, vale, vale Este parrazo Tiene mucha información Lo primero Vamos a empezar Por el final La IA Los clubes De la IA Rivales Te van a ofrecer Intercambios de jugadores Esto no ha ocurrido nunca En la saga En la saga FIFA Y esto es nuevo Tío Esto me gusta Me parece interesante Ya me estoy viendo yo Ya me estoy viendo yo Ofertas de intercambio Que nos vamos a reír Muchísimo Estoy viendo que Creo que esto nos va a dar Más momentos de humor Que 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 rendimiento real Dentro de un modo carrera Creo que nos va a dar Más momentos De humor De reírnos De las ofertas Que nos ofrezcan Que de otra cosa Pero bueno Es un añadido Es un añadido interesante Claro Sería un añadido interesante Si te mandasen ofertas Por todos tus jugadores Transferibles Que es algo Que siempre comentamos De eso No he leído Absolutamente nada Lamentablemente Parece que todo Se irá igual Y que te mandarán ofertas Por algunos Y no por todos En fin Eso de los intercambios Me parece interesante Y después Te dice Convierte excesiones En fichajes con cláusulas De compra opcionales O obligatorias Para conseguir nuevos jugadores Me estás diciendo Me estás diciendo Que vas a meter La cesión con opción De compra Opcional Y obligatoria Vale La obligatoria No, no Es que de hecho Creo que está Hablando Yo creo que Cuando teníamos la cesión Con opción de compra En FIFA Hace ya muchos años No sé cuándo fue El último FIFA FIFA 17 O FIFA 18 Fue el último Concesión con opción de compra En ese ya Eran opcionales No podían ser obligatorias Creo que no eran obligatorias Creo que eran siempre Opcionales Y esta vez Tenemos opcionales Por un lado Y tenemos obligatorias Por otro Cosa que me gusta Que puedas decidir Si quieres que esas cesiones De compra sean Opcionales O sea Obligatorias Es algo que Que se echaba en falta Es que Claro Esto es igual que Las emulaciones visuales ¿Se puede considerar Una novedad? Es una novedad Respecto a FIFA 20 Porque FIFA 20 no estaba Pero ya teníamos Las cesiones con opción De compra opcional En FIFA 18 FIFA 17 Y lo hemos tenido Lo hemos tenido La saga FIFA No es la primera vez Que vemos esto Pero se puede considerar Novedad Respecto a la entrega anterior Vale Me parece interesante Me parece interesante Y seguramente Haremos uso de ello Quizás no con el Madrid Porque no tenemos necesidad Pero si con otros equipos Más Más pequeños Por ejemplo La Liga Andaluza Que tenemos ahora Granada Oye pues con el Granada Nos vendría bien A lo mejor Una cesión de un jugador De dos años Y en dos años Pues te pago esto Y oye Pues seguramente Nos saldría bastante rentable Y podríamos asumir ese pago En dos temporadas Es interesante Es interesante Sin duda Le da un sentido A las cesiones Porque a día de hoy Es que coger un jugador Cedido en FIFA Es Coges un jugador cedido Potencias a ese jugador Y cuando quieres ficharlo Es que es carísimo Y no puedes Porque si lo estás pidiendo cedido Es porque ya de primera No puedes fichar a ese jugador Entonces Se agradece esto De la cesión con la opción de compra Vamos a tener esas dos opciones De que sean Opcionales O de que sean Obligatorias Y La verdad es que creo Que es una novedad Que Que tenía que estar Que Es que no sé en qué momento Quitaron esto No sé en qué momento Se le pasó por la cabeza De Asports Que era buena idea Quitara esto Por fin Se han dado cuenta De que esto tenía que estar Y tampoco A ver Digamos Que es lo único Que entra nuevo Y tampoco es que sea nuevo Porque después De todos los intercambios De todos los intercambios Sinceramente yo creo Que es más para reírnos Que por otra cosa Pero la cesión con la opción de compra Pues a ver Pues es lo único que han puesto Podría haber puesto más cosas ¿No? Es una novedad importante ¿Va a cambiar esto El modo carrera? Sí Esto va a cambiar claramente El modo carrera Pero podría haber hecho algo más Yo creo que podría haber hecho algo más Es poca cosa Pero va a cambiar totalmente La forma de jugar El modo carrera Al menos Al menos para mí en el canal Vamos a leer el último párrafo Y hacemos así una conclusión Personaliza tu modo carrera Con nuevas opciones De configuración inicial Disfruta de una experiencia Más realista Al negociar fichazes En el mercado de transferibles Con los traspasos auténticos Ojo O mejora presupuestalizar De tu equipo Con un espaldarazo financiero Que te ayudará A crear tu plantilla ¿Te van a dar la opción De un espaldarazo Cuando creas el modo carrera? ¿En serio, tío? Yo no lo voy a usar Ya os aviso Y el tema de los traspasos auténticos A ver A ver Esto de los traspasos auténticos Me estoy viendo yo Que son Dos traspasos por equipo En cada temporada Los traspasos auténticos Me estoy viendo yo Que es eso A ver Traspasos auténticos Pues No lo sé ¿Traspasos auténticos Te afecta a ti? ¿O solo afecta A los clubes de la IA? Son preguntas Que estaría bien Tener respuesta Para esas preguntas Porque claro Si traspasos auténticos También te afecta a ti Te va a limitar A algunos fichajes Si solo meto la IA Pues la IA Hará cosas raras Hará menos cosas raras Y hará más cosas realistas ¿No? Vale Pues Bueno Pues eso de la configuración No lo esperaba Y eso del espaldarazo Habrá mucha gente que lo utilice Yo lo voy a utilizar Yo sabéis que soy Soy reacio A utilizar Espaldarazo financiero Porque Porque no Si ya poco realistas En modo carrera Encima Métete ahí Que venga un hate Aquí a darte dinero ¿No? Yo no Sabéis que yo no los uso Y Y bueno Pues ahí queda Ahí queda ese detalle Que a ver Para el que los use Pues está bien Porque creo que Estaba limitado a Dos o tres Por Por cuenta ¿No? De IA Así que no podías usar Más de dos o tres Espaldarazos en todo el FIFA Se agradece que Para la gente que lo use Entiendo que se agradecerá Que Que desde el inicio Puedas Meter un espaldarazo Para la primera temporada Entiendo que es esto solo Pero bueno Algo salvo En fin Eso es lo que queda De estas novedades En FIFA 21 No son muchas novedades ¿Vale? Sobre todo importante Es excepción Con acción de compra Dentro del tema Traspasos Y simulación visual Son No son muchas novedades Al final Son cosas Que ya han estado Pero Pero bueno Son cosas que van a cambiar Claramente Mi forma de jugar ¿No? Si yo juego simulando Todos los partidos En simulación rápida Y ahora vamos a tener Una simulación visual Que ya os digo Que vamos a hacer siempre O prácticamente siempre Pero claro La cosa cambia Y claro Se nos plantean situaciones ¿No? De a lo mejor estamos Haciendo una simulación visual Estamos ganando el partido 3 a 0 Minuto 40 Y decimos Oye Pues este partido Que se haya ganado Simulación rápida Y seguimos A otra cosa ¿No? Y vamos metiendo más ritmo ¿No? Entonces va a cambiar Va a cambiar un poco La forma de llevar Mi serie de ese modo Carrera en el canal Ya os aviso Porque la simulación visual Es que es otro mundo Vamos a poner la foto La imagen Es que esto es otro mundo Es que esto es otro mundo Los partidos importantes O los partidos que se estén ganando Por la mínima Pues oye Esos partidos habrá que verlos Hasta el final Habrá que decidir Si meternos en algún partido Para intentar remontarlo Creo que va a ser Creo que va a ser muy interesante Todo esto Creo que va a ser muy muy interesante Hacer a lo mejor Todo en simulación visual Y tener la opción De meternos en uno de los partidos Para intentar remontarlo Si estamos perdiendo Puede ser muy muy interesante Todo eso Puede ser muy interesante Lo que he dicho Algunos partidos Que ya estemos ganando Sobrados Pues oye Simulación rápida Y pasamos a A lo siguiente que venga Dentro del modo carrera Oye Creo que puede ser muy interesante Y me gusta Tengo que decir que me gusta Ea Habéis hecho las cosas bien Esto tendría que haber estado Hace tres años Cuatro o cinco En el juego Pero bueno Habéis hecho las cosas bien Y yo que me alegro Esto es Lo que nos espera En FIFA 21 Simulación visual Excepción con opción de compra También el entrenamiento Este de cambio de posición Eso que me gusta Y Poco más tío Pero novedades Muy interesantes Todavía no han salido todas Queda Bueno Supuestamente en agosto Van a salir más Ya veremos Que sale O que no sale Y las tendréis aquí en el canal Por supuesto Comentaremos esas Novedades que haya en agosto De cara al modo carrera Que Bueno Pinta bien Pinta bien Hay que decir que pinta bien Oye Solo falta cambiar Las ruedas de prensa Tío Que no sean siempre las mismas preguntas Ya con eso Os lo marcaríais En fin Con esto vamos a dejar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau